Entonces, hoy día vamos a contar otro cuento especial. Es un cuento muy bonito también, que es sobre un árbol. Se llama el roble viejo, o el viejo roble. El roble es un árbol. Y entonces, te voy a contar qué es lo que pasaba con este árbol especial. ¿Sí? Y hace mucho, mucho tiempo, vivía en un jardín, un roble. Que estuvo allí desde muy pequeño, cuando era una semillita. Cayó. Y esta semillita con el tiempo, fue creciendo, despacio, despacio, fue creciendo mi semilla. Fue elevándose. ¿Y qué ayudaba esta semillita de roble a crecer? Le ayudaba la lluvia que iba cayendo. Las gotitas de lluvia que caían y caían, ayudaban a que este roble, poco a poco, fue la creciendo. Y el roble, poco a poco, se estiraba. Y apareció una rama. Y apareció otra rama. Que se iba moviendo y creciendo lentamente. Y así pasaban los años, y cada vez el roble crecía un poquito más. Se ponía un poquito más grande. Y su rama se abría y un poquito más se extendía. Y a veces esas ramas se inclinaban un poco. Y un poco para el otro lado también se inclinaban. Y otras veces las ramas crecían hacia arriba. Otras veces para un lado. Para el otro lado. Y así pasó el tiempo y el roble creció un poquito más. Ahí, sin ponerte todito de pie, un poquito más nada más. Con sus ramas para arriba. Con sus ramas para un lado. Y sus ramas para el otro lado. Hasta que el roble se transformó en un árbol grande y fuerte. Un árbol súper enorme. Que era muy feliz. Era un árbol bellísimo. Con muchas ramas. Y una raíz muy fuerte. Súper fuerte. Y en sus ramas tenía muchas frutas. Hermosas frutas y muy sabrosas. Y toda la gente venía al árbol y le gustaba mucho. Y este era un árbol súper feliz, súper contento. Que le encantaba compartir con los demás. Y este árbol cantaba una linda canción. Que dice así. Un árbol pequeño, brote de la tierra, de los pies al sol. Yo soy un guardián del agua. Y entre mis raíces un sueño brotó. Yo soy un árbol mediano, amigo de una fe, que un día mi rama llegó. Yo soy un guardián del viento, promesa del cielo, que quiero alcanzar. Yo soy un árbol muy grande, abuelo gigante, que en el bosque inmenso se plantó. Yo soy un guardián del viento, y entre más viejito, más bonito soy. Hay una fiesta en mi blanco, la gente casi cada día de dormir. Es como una canción. Hay una fiesta en mi blanco, bajo de mis alas, porque no toque mi sombra será un abulón. ¡Pamá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Valeria? ¡Pamá, están llamando a mi mamá! ¡Ah, ya están llamando a mi mamá! ¡Muy bien! ¿Quién es el árbol? ¿Aquí? Y cambia. De un lado para el otro. Hay una fiesta en mi blanco, las hormigas llegaron y en un mito un pichón, entona una canción. Hay tanta vida debajo de mis mamás colgando, que en mi sombra se abre una flor, que en mi sombra se abre una flor. Y alabamos esa flor arriba, arriba, arriba. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y el árbol crecía mientras cantaba esta canción. La canción decía, soy un árbol pequeño. Luego, soy un árbol mediano. Subimos un poquito más nuestro pie. Y ahí somos un árbol muy grande. Lo subimos súper arriba. Y ahí este árbol ya era un árbol grande, que se mantenía ahí firme y fuerte. Y el tiempo pasaba y el árbol estaba allí quieto, con muchas flores, con muchos pajaritos que se separaban, con muchas hojas. Y de pronto, pasó el tiempo, vamos a armar nuestro árbol con el otro pie. Pasó el tiempo, y este hermoso árbol, ¿qué pasó, Valeria, con el árbol? Se empezó a hacer muy viejo. Y en el árbol viejo, cayeron sus hojas y sus ramas. Ahí con cuidado para adelante, se cayeron sus hojas y sus ramas, porque el árbol estaba ya muy viejito. Y se cayeron sus raíces, y el árbol estaba ahí todo chueco, de un lado para el otro, el viento lo movía. Ya casi no tenía ramas, casi no tenía fruto. El árbol estaba súper viejito y maltrato. Y entonces, la gente del pueblo dijo, ¡ay, este árbol está muy horrible! ¡Vamos a cortarlo así! Y así, y así, y así, como si fuéramos leñadores, vamos a cortar ese árbol viejo y feo, que ya no sirve. Y entonces, el árbol, que estaba todo caído, escuchó, escuchó lo que decían las meronas, y se puso muy triste. Y se encogió así, chiquitito, chiquitito, como cuando estamos muy tristes, así se encogió al árbol, y puso su carito triste. Muy triste, muy triste, muy triste, y no sabía qué hacer. Y en eso, no sabes quién apareció. ¡Mira quién apareció! ¡Apareció un ave! ¡Un lorito rojo! Y le dijo, ¿qué pasó con este árbol? ¿Qué sucedió? ¿Por qué está tan triste? ¡Dime, amor! ¡Sí, mi amor! ¡Te escucho! ¡Está bonito su lorito! ¡Te gustas un lorito! Y el lorito se acercó al árbol. Tú era, cuárdate que eres el árbol y estás triste. Y le dijo, ¿qué te pasa? Y el árbol le dijo, estoy muy triste, muy triste, porque me quieren cortar, porque ya estoy viejito. Y el árbol lloraba y lloraba. Y el pajarito, ¡mira cómo hacía el pajarito! El pajarito se posó sobre el árbol. Ahí despacito, sin caerse, se posó sobre el árbol. Puso sus patitas, y despacito, se paró sobre el señor árbol. Bajó su bolita, y se sentó en dos patitas para conversar con él. Y le dijo, creo que yo te puedo ayudar, señor árbol. Voy a llamar a todos mis amigos, pajaritos, a los borriones, a las águilas, a todas las aves que vuelan por el cielo. Y vamos a venirte a ayudarte, y traerte mucha agua para que otra vez estés verde y hermoso. Y entonces, otra vez, el pajarito se levantó, puso su bolita atrás, puso sus patitas, y poquito a poco se fue levantando, despacito. Y cuando estuvo listo, cambió de patita, y volvió a elevarse para volar. A ver, eso, muy bien. Si necesitas y sientes que te caes, te agarras con una mano de la pared, para que estés más estable y no te caigas. Eso, muy bien. Y entonces, mi pajarito va a volar. Va a volar a traer a todos sus amigos. Va a volar de un lado para el otro. Mira cómo vuela mi pajarito. Mi pajarito está agachado para adelante. Mira. Eso, muy bien. Ahí, Anaí, perfecto. Así agachado. Muy bien, Valeria. Y voló mi pajarito. Y tuvo que irse más alto. Más alto. Y entonces, voló. De abajo para arriba. De abajo se agachó, tomó un vuelo y arriba. Se agachó, tomó un vuelo y arriba. Eso. Y voló por el cielo. Grande, inmenso, gigante. Y voló, y voló. Y voló, y voló. Hasta que llegó un río. Un río. Que estaba lleno de pajaritos. Y entonces, se preparó otra vez. Levantó su patita. Y poco a poco, fue bajando, 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 bajando. Hasta que descendió. Se apoyó. Y se levantó en sus dos patitas. Para conversar con las aves. Y les dijo. ¡Oh, señoras aves! Mientras movía su salita. ¡Oh, señoras aves! Necesito su ayuda. Necesito que me ayuden a salvar a un árbol. Un árbol que necesita mucha agua. Y entonces, las otras aves estaban tomando agüita. Y las otras aves que se estaban bañando, se bañaban, se sacudían en el agua. Levantaron su mirada, para escuchar al ave roja que les estaba hablando. Al lorito, que estaba tomando la palabra y estaba hablando. Y le dijeron. ¿Y qué quieres que hagamos? Y entonces, el lorito les dijo. Necesito que en su pico, levanten mucha agua, para que se la echemos al árbol, al gran roble. ¡Mmm! Dijeron. Bueno, está bien. Vamos a intentarlo otra vez. Y entonces, todos los pajaritos se pusieron en sus patitas de atrás, se levantaron, inclinaron su piquito y trataron de bajarlo lo más que podían para tomar agua. Y luego, flexionaron sus piernas y tomaron el agua muy fuerte. Volvieron a flexionar sus piernas y tomaron el agua. Y una vez más. Tomaron el agua. Y cuando estuvieron con mucha agua, se prepararon para volar. Levantaron su colita. Apoyaron bien sus patitas. Y poco a poco, se fueron elevando para volar. Ahí, de un lado, para el otro. De un lado, para el otro. Volaron. Despacito, pones tu manito y levantas la otra mano. Pones tu manito y levantas la otra mano. ¡Eso! Se prepararon para volar. Hasta que llegaron donde estaba el señor árbol. Que acuérdate que estaba así, muy triste, muy viejo y decaído. Y entonces, las aves al verlo, empezaron en círculos a echarle el agua con su piquito. Y rodearon al árbol y fueron echándole agua con su piquito. Y luego, volaron nuevamente hasta ese río. Y otra vez, se prepararon para tomar más agua. Levantaron su colita, se apoyaron en sus patitas. Y tomaron una uva otra vez. ¡Muy bien! ¡Y tomaron agua una tercera vez! ¡Perfecto! Levantaron tu patita, ahora levantas la otra patita, como si fuera tu colita, y se prepararon para volar otra vez. Y volaron de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro, hasta que llegaron otra vez donde el señor árbol. Y el señor árbol, como ya le había echado un poco de agua, estaba un poco más levantado, estaba ya ahí un poquito más levantado. Y entonces, los pajaritos al verlo, tan felices de que ya se estaba levantando, volvieron a volar alrededor de él. Y le echaban el agua, le echaban el agua. Por su piquita le echaban el agua. Y el señor árbol subió un poquito más ahí. Y ya empezó a levantar así un poco sus ramas. Empezó a hacer con sus ramas un poquito más grandes. Y ya aparecían algunas hojas en su copa. Y entonces los pajaritos regresaron muy rápido, volando al río. ¡Rápido, rápido! Rápido, rápido regresaron a esos pajaritos, moviendo sus alas. Muy rápido, muy rápido, para traerles agua. Y cuando estaban en el río, bajaron, se apoyaron en sus patitas y se prepararon para tomar otra vez un poco de agua. Subieron la colita, flexionaron y tomaron agua una vez, tomaron agua otra vez, tomaron agua una tercera vez. Se prepararon, levantaron la colita, acuérdate de levantar el otro lado, se apoyaron y empezaron a volar. De un lado para el otro, de un lado para el otro, volaron y volaron. Se prepararon, muy hermoso, hasta que llegaron el señor árbol. Y el señor árbol ya se encontraba nuevamente parado de pie. Ya había levantado un poquito una de sus raíces hacia arriba, como formando una rama. Y estaba muy fijo en el piso, su otro pie, su otra raíz. Y cuando lo vieron así, los pajaritos se sintieron muy, muy felices. Y empezaron a bailar alrededor echándole agua. Le echaron agua, mientras daban vueltas alrededor de él. Le echaron agua, y a agua. Muy bien. Y entonces, el señor árbol comenzó a extender su rama. Una rama para adelante. Mira mi rama, Valeria. Una rama para adelante sin caerse. Una rama para arriba. Otra rama para arriba. Y miraba un punto fijo para no caerse. ¡Guau! Y nuevamente, con tanta agua que seguían echándole los pájaros, volví a estirar otra rama. Cambiamos de lado, ahora con tu otro pie. Estira tu otro pie para adelante. Estira una rama. Te puedes agarrar de la pared. Si necesitas, te pegas a la pared un poquito y te apoyas ahí para no caer. ¡Es muy bien! Estiró una rama. Otra rama para arriba. Otra rama para arriba. ¿Verdad, Valeria? Y tenía tres ramas. ¡Guau! Y no se caía el árbol. Eso, para adelante. Estira tu pie, Valeria. Y el árbol comenzó a ponerse muy, muy hermoso. Más que antes comenzaron a salirle unas frutas muy ricas y sabrosas que... Mmm, olían muy rico. Olían demasiado bien. Y entonces el árbol, que se encontraba muy hermoso y grande con sus ramas así, estuvo muy bello y la gente ya no lo cortó ni nada. Pero no sabes qué pasó. El árbol, como él tenía muchas hojas y muchísimos frutos, un día, sobre él, sabíamos de mano, vinieron a pararse unas aves. Las aves que lo habían ayudado. Regresó nuestro amigo el lorito y se posó nuevamente sobre él, con sus alitas, se paró sobre el árbol. A ver, se paró por un lado y luego se paró por el otro lado. Y quiso comer uno de los frutos del señor árbol. Entonces al pararse, estiró sus patitas para poder jalar, jalar, jalar esa fruta tan sabrosa. Pero no salía. Y entonces cambió de lado y se estiró y jaló, jaló, jaló para poder comer esa fruta tan sabrosa. Si no puedes jalar, agarras con una manito a la pared y jalas con una sola mano. Agarras con la manito a la pared y jalas con una sola mano. Pero no sabes qué pasó. El señor árbol que estaba ahí dorando, totote, le dijo, ¡Señor pajaito! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu! ¡Chu, chu, chu! A ver cómo le dijo. ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Váyase de aquí! ¿Quién no ve que si te comes mis frutas me voy a poner muy feo como los otros árboles? ¡Vete a volar! Y entonces el pajarito se puso muy triste, se agachó y empezó a mover sus alitas para irse a otro árbol. Y se fue, se fue, se fue, se fue muy triste el pajarito. Mientras tanto, el árbol seguía aquí. Ahí, 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 muy hermoso, con sus ranas, sus hojas, sus flores y esas frutas tan deliciosas. Y pasó el tiempo y vino una paloma. ¡Ah! ¡Mira esta paloma! Esta paloma volaba con una patita delante y dejó a su colita así. Su colita estaba cerrada en su colita. Y su otra palita iba así para que ella se moviera. ¡Ah! ¡Eso! ¡Muy bien! Ahí. A ver, Valeria. Ahí, agarraba con una. ¡Eso! ¡Muy bien! Y esta paloma venía volando de adelante para atrás. De adelante para atrás. Venía de muy lejos. Y ahora vamos a usar la paloma, se va a dar la vuelta y vamos a ir para el otro lado. Doblamos la otra pierna. ¡Eso! La colita. ¡Eso! ¡Muy bien, Anaí! Y otra vez. Volamos. A ver, Valeria, cómo vuela esa paloma. Muy bien, Anaí. ¡Eso! Y volaba, y volaba la paloma, muy hermosa, muy bella. Hasta que, ¡chic! Se posó sobre el señor árbol. Se posó ahí. Y esta paloma quería construir su nido. Y empezó a construir con sus mañitos, bueno, con sus patitas, el nido. Mira cómo hacía. A ver, ¿no? A ver, ¿no? Voy a acercar para que veas cómo construía. Ponía su dedo índice con su dedo pulgar. Y estaba construyendo de esa forma su nido. A ver, ¿tú cómo construye, Valeria? ¡Guau! Y se ayudaba también así a construir, mira. Entrelazaba sus dedos, así. Y ahí iba construyendo y dándole forma circular a su nido. A ver, ¿tú? Mira, juntas así tus dos manos y metes tus deditos. A ver, ¿tú? Muy bien. Perfecto. Eso. Iba dándole forma circular a su nido. Y estaba muy contento este pajarito, esta paloma, haciendo su nido. Y de pronto, el árbol gruñón otra vez le dijo, ¡chu, chu, chu! ¡chu, chu, chu! ¡chu, chu! ¡chu, chu! Le dijo, ¿qué no te das cuenta, paloma, que yo soy un árbol hermoso? ¿Qué no me miras, que estoy verde lleno de frutos? Vete de aquí a construir tu nido a otro lugar. ¿Qué me vas a malograr mis ramas hermosas y mis frutas? Y entonces, la paloma, muy triste, bajó, deshizo su nido, otra vez, tu dedo por la mano, tu dedo y un... Desarmó su nido, lo desarmó, lo desarmó, y se preparó para irse otra vez. Armamos nuestra palomita y se fue volando. Se fue volando, para un lado, y luego vamos a ir para el otro lado. Cambiamos de lado nuestra paloma. Y se fue para el otro lado. Se fue, se fue, se fue, se fue. ¿Y el tiempo pasó? El tiempo pasó, los años pasaron, y nadie se acercaba al árbol, porque cada que alguien se acercaba al árbol, el árbol se enojaba y se ponía a bruñón, a renegar, y no dejaba que ningún animalito se acercara a él. Y entonces crecieron tantas frutas y tantas hojas que el árbol se empezó a inclinar para un lado. Se inclinó, se inclinó, se inclinó para un lado. ¡Ah! ¡Ay! ¡Eso! Se inclinó para un lado. Pero siguió creciendo, 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 sus hojas, creciendo, creciendo, sus ramas, creciendo, creciendo, sus frutas. Y entonces se inclinó también para el otro lado. Porque tenía mucho peso. Y se inclinaba hacia adelante también. Y poco a poco ese árbol fue cayéndose y cayéndose y cayéndose y cayéndose y cayéndose y cayéndose. Poco a poco el árbol caer fue cayendo, 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 cayendo. sus ranas y sus hojas se cayeron, se cayeron sus frutas, se cayeron sus ramas, y el árbol se quedó todo frágil, todo hueco, todo feo. Y esas personas que pasaban por ahí, esas personas que caminaban y habían hablado tan bien del árbol, y que iban y comían sus frutas y lo alababan, llegaron un día y lo vieron así, y dijeron, ¡No, no, 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 no! Este árbol es muy peligroso, está muy inclinado, y tenemos que cortarlo, así, 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 tenemos que cortar este árbol, de un lado para el otro, de un lado para el otro, para que no sea peligroso y vaya a causarle daño a ninguno de nuestros niños, ni a ninguno de nuestros pobladores. Entonces, el árbol que estaba ahí, inclinado, alzó su cabecita y escuchó. ¡No! Dime, mi amor, te escucho. Ya vamos a terminar, nos faltan diez minutitos que acabamos. Y el árbol escuchó que se lo querían cortar, y se puso triste otra vez, se puso muy triste a llorar. Y cuando lloró, se acercó otra vez, volando a nuestro amigo el lorito. ¡Oh! Se acercó volando, ¿cómo volaba el lorito? A ver, vuela conmigo. Y en eso que volaba, se paró sobre el árbol. Acuérdate cómo se paraba el lorito. Levantó la patita y se paró. ¡Ajá, eso! Y le dijo, ¿qué te pasa, señor árbol? Y el árbol le contó que por ser tan malo y no dejar que los pajaritos comieran sus frutas, ni que le quitaran las hojas secas, se había tenido mucho peso y se había caído, y ahora lo querían cortar y lo querían destruir. Y el árbol estaba muy triste. Y entonces el pajarito, nuestro loro, llamó a todos sus amigos y les dijo, vengan, vengan amigos, vamos a ayudar nuevamente al árbol. Y nuevamente le trajeron agua hasta que este árbol creció enorme, gigante, súper grande, y se convirtió en un árbol hermoso, bellísimo otra vez. Y el árbol fue muy feliz con los pajaritos. Y desde entonces, Llano les dijo nunca más a los pajaritos que no estuvieran con él. Y todos estaban más muy felices que bailar en una canción. A ver, vamos a bailar esta canción. ¿La conoces? ¡Vamos a bailar! ¡La colita a remover! ¡Vamos a bailar! ¡La colita a remover! ¡Vamos a bailar! ¡La colita a remover! ¡Vamos! ¡petira a remover! ¡Vonela! ¡Baila, baila! ¡Paula, baila! ¡Eso que quieras! ¡Cómo me lo veías! ¡Si fueras un pajarito! ¡Y estudiaré a mémo! Vamos a otras millón, cruzando el cielo azul y el mar tomó. Los gritos a bailar, si el más joven saltarán, el mayor se moverá. No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche acabar. ¡Cállate! ¡La colita remover! Las rodillas rodarás, los hallitos rodarás y volarán. ¡Balamos! Las rodillas rodarás, los hallitos rodarás, los hallitos rodarás, los hallitos rodarás y el más joven saltarán, el mayor se moverá. No hemos terminado aún, bailaremos sin parar, hasta la noche acabar. ¡Hum! 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 Las piquitos de mover, si las plumas te escudirán, la colita remover. ¡Hum! 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 Las rodillas rodarás, los hallitos rodarás y volarán. Y todos los pajaritos estaban bien bailando alrededor del árbol. Estaban contentos, gustaban de fiesta. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Se pusieron muy felices todos esos pajaritos alrededor del árbol Y de pronto, el árbol que era muy feliz, quiso llamar a más pajaritos Quiso llamar a más animales para que compartieran con él ¿Y te acuerdas que yo te enseñé que había un sonido, un sonido hermoso que tú podías hacer Que nos ayudaba a conectar con los otros animales, con los otros seres Era un sonido donde tú hacías, tomabas mucho aire, ponías así tus manos como si fueran una trompeta O enrollabas un papel, ¿te acuerdas que hicimos con un papel enrollado también la primera vez? Enrollabas así y decíamos, tomábamos aire y decíamos ¡Ohhhh! ¿Te acuerdas? Vamos a hacerlo tres veces Tomamos aire en el huerto, toma aire conmigo ¿Qué decimos? ¡Ohhhh! ¡Una vez más! ¡Vamos a llamar a más pájaros! ¡Ohhh! ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! Y una vez más para el otro lado, vamos a llamar a los pájaros del otro lado ¡Ohhhh! 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 ¡Muy bien! ¡Lindo! Y entonces ese sonido nos ayudó a relajarnos y vinieron unos amigos que no eran unos pájaros. Vino un amigo muy especial que era una mariposa también a posarse sobre el árbol y esta mariposa también nos enseñó una canción muy bonita. ¡Muy bien! ¡Te la voy a enseñar! ¡Dice así! ¡Ponte como yo! ¿Quién es? ¡Se va a transformar! ¡Le pregunto una vez! ¡¿Quién es? ¡Abre! ¡Quién es? ¡Se va a transformar! ¡Se va a transformar! ¡Quién es! ¡La mariposa! ¡Viva! 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 ¿Quién es? ¡Ah! ¡Yaz! ¡Otra vez! ¿Quién es? ¡Vuela! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Vuela! 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 ¡Qué hermosa mariposa! ¿Te gustó este video? ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Esta mariposa alejeaba así! ¡Alejeaba con sus alitas! ¡Por aquí y por aquí alejeaban también sus otras alitas! ¡Mientras ella se movía de un lado para el otro! ¡Nuestra mariposa! Y esta mariposa también vino a la fiesta con nuestro árbol Y se quedó ahí y ayudó a que el árbol creciera muy hermoso y muy bello Y entonces vinieron otros animales que también suelen estar en las frutas o en los árboles Vino un gusanito ¡Un gusanito! Vamos a hacer nuestro gusano A ver Nuestro gusanito Y este gusanito levantaba su colita Se estiraba Y volvía a levantar su colita para seguir adelante Y avanzar A ver ¿Cómo avanza ese gusanito? A ver, ¿qué va a dar su gusanito? ¿Cómo se mueve ese gusanito? A ver, levanta la colita Muy bien Y avanza para adelante ¡Eso! ¡Lindo! ¡Lindo! Y el gusanito se movía de un lado para el otro Iba subiendo el árbol Y levantaba su cabecita y miraba para adelante Levantaba ahí la cabecita y miraba para adelante Observaba Observaba Y observaba Y entonces seguía moviéndose, moviéndose Ahí para adelante Y otra vez levantaba Y observaba, observaba Miraba Miraba todo Hasta que llegó A una Manzana Del árbol La manzana estaba así Mira, muy gordita Redondita A ver, forma tu manzana Como si tú fueras una manzana Estaba ahí la manzana Y entonces el gusanito entró por la manzana Se metió por la manzana Y se la comió Abrió tu boquita grande A ver, abre tu boquita grande Y se acercó Y trató de comer A ver, tú te puedes acercar casi hasta donde están tus pies Mira Pones tus pies así Y tratas de comérselo A ver, podemos o no podemos Y se empezó a comer Esta rica manzana Comió una vez Dos veces Tres veces Y ahora se fue para allá Y se comió la otra manzanita Ahora trata de comerte tu rodilla A ver, llenas de tu rodilla Y no llenas de tu rodilla Llenas de tu rodilla Y no llenas A ver, tu otra rodilla Muy bien ¡Qué rico! Y el gusanito, la mariposa Y todas las aves Se quedaron ahí Viviendo juntos con el árbol Y fueron muy felices Y estuvieron muy agradecidas con el árbol Y entonces Ya nunca cortaron al árbol Y aprendieron a vivir juntos Y ayudarse mutuamente Las aves ayudaban a tener limpio El árbol Ya que no tuviera mucho peso Y el árbol les daba sombra Y les daba alimento Y así Se ayudaron mucho Y colaboraron juntos Y vivieron felices Por muchos, muchos años Y dijeron ¿Cómo era nuestra canción? ¿Te acuerdas que decían? Dijeron Namasté Vamos a cantar nuestra canción Para despedirnos Namasté Na, ma, na, ma, te. Na, más, te. Na, más, te. ¡Muy bien! Gracias por haber compartido conmigo esta clase. ¡Te agradecemos!